La tierra se eleva con cada explosión El mundo sucumbe en un grito atroz Desierto infinito ante mí Sus dunas ardientes me arrastran lejos de aquí No tengo miedo a morir Tan solo te pido que me recuerdes Vacío infinito ante mí Sombras oscuras avanzan en voz de mí Mencher verkundeten vor dem Volk ¡Gracias! 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 A la tarde con que caiga la noche Diréis que somos pobres y menudos Porque olemos como huelen los escombros Que cubren edificios de otro tiempo ¡Gracias! 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 ¡Move! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!